Estamos listos para conectarnos con nuestro invitado, Calixto Ávila, es abogado, investigador, especialista en derechos humanos, además representante de Provea en Bruselas, en Bélgica, donde estás ahorita, ¿correcto, Calixto? Sí, es correcto. Bueno, justamente en el día de ayer, una vez más, vimos esta, digamos, propuesta o este examen periódico que se realiza a los países, en este caso a Venezuela, y digamos, Calixto, para tratar de concretar y sintetizar un poco más de lo mismo, ¿no? Bueno, digamos que lo que pasa es que es importante poner en perspectiva las cosas, porque evidentemente las instancias internacionales no funcionan con la misma dinámica que las instancias nacionales en un país. Son el mecanismo muchísimo más complejo. Las Naciones Unidas reúnen a 193 estados-partes. Así que hay que saber también manejar las expectativas en torno a los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no?, y a las instancias internacionales. Las organizaciones venezolanas tenemos una amplia experiencia en el manejo del sistema interamericano, por ejemplo, y no hay que olvidar que allí hay sentencias emblemáticas como la sentencia del Caracazo o la sentencia del Amparo, que tomaron muchos años y que aún muchas de esas sentencias, las sentencias están parcialmente cumplidas. Es decir, que hay que poner las cosas en perspectiva para poder actuar en esas instancias y no perder la confianza y la esperanza en las mismas, ¿no? Entonces, creo que es importante tener esa perspectiva y poner, decir que la situación de Venezuela se encuentra en diferentes instancias internacionales con dosíes completamente abiertos. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, envió una comisión de encuesta que es el mecanismo más alto de investigación y que produjo unas recomendaciones que no han sido aceptadas por el gobierno venezolano y que hoy te debió presionarlo para que llegaran a un acuerdo que parece que fue concluido el año pasado, al final del año pasado, para que cumpla con esa recomendación. Lo mismo, la misión de determinación de hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos, que ha producido importantes informes, sobre todo estableciendo responsabilidades de presuntos autores de graves violaciones a derechos humanos, pues también ha producido unos informes que han tenido unas consecuencias dentro de las Naciones Unidas. La OACNUD, la alta comisionada, la señora Bachelet, produce informes también dos veces por año y que son presentados al Consejo de Derechos Humanos. Pero esos mecanismos tienen un impacto sobre el Estado y sobre individuos. Primero sobre el Estado, porque recordemos que hay, por ejemplo, en este momento, sanciones impuestas por la Unión Europea que se basan justamente sobre individuos, sobre funcionarios altos del gobierno de Maduro y que se basan básicamente por dos razones. La primera, por atentar contra la democracia en Venezuela y la segunda, por atentar contra los derechos humanos de los ciudadanos en el territorio. Entonces, por supuesto que esos dos siempre tienen un impacto directo en ciertas acciones específicas, como en el caso de la Unión Europea. Y por el otro lado, la Corte Penal Internacional, que es una responsabilidad distinta por cuanto no se trata de responsabilidad de Estados, que es lo que he hecho alusión hasta ahora, sino de individuos y nacionales venezolanos e individuos que se encuentran bajo su jurisdicción. Se trata de establecer responsabilidades penales y la Corte Penal Internacional se activa porque no hay justicia en Venezuela. Así que hay que poner un poco en perspectiva las cosas para darnos cuenta de que no se trata de algo más de lo mismo, sino que todo tiene una serie de consecuencias sobre la evaluación internacional y las relaciones de Venezuela con Naciones Unidas y con otros estados miembros de las Naciones Unidas, que son 193 estados. Entonces, creo que es importante tener un poco esa perspectiva. ¿Cómo pueden entonces, en todo caso, estas recomendaciones que se hacen a Venezuela elevarse para que lleguen realmente a una conclusión, si es que se puede llegar a una conclusión, Calixto? Sí, el debate de ayer es el tercer examen. Y este es el tercer debate. De allí van a salir unas recomendaciones que van a ser aprobadas el próximo viernes en horas de la mañana de Venezuela en una sesión que se transmitirá por Internet como la sesión de ayer, en donde el Estado deberá aceptar o tomar en cuenta las recomendaciones. No las puede rechazar. Ajá, no las puede rechazar. Y una de las recomendaciones, tengo entendido, Calixto, es la realización de elecciones libres y justas. Esto lleva a cambiar muchas cosas en Venezuela para que se ven como tal unas elecciones libres y justas, ¿no? Por supuesto. Y cuando te das cuenta, en el debate de ayer yo hice un estimado de estados que se manifestaron abiertamente críticos al gobierno de Venezuela de los 115 estados y es más o menos el 60%, con una postura abiertamente crítica. Digamos que había más o menos un 30% de estados con posturas de absoluto apoyo y el resto estarían más o menos que no puedes establecer su posición porque, bueno, cada estado tiene diferentes intereses. Pero eso muestra también un nivel de, digamos, de aislamiento con un apoyo de estados que forman un bloque duro como China, Rusia, Cuba, que son incondicionales. Pero todas esas recomendaciones, tanto el tema electoral, el tema del desplazamiento masivo de venezolanos a causa de, no solo de las sanciones, porque es el gobierno que estimula o esa matriz de opiniones que son las sanciones las causas de la migración venezolana, pues todas esas situaciones incluidas, el tema de la elección, de las condiciones electorales, pues por supuesto que tienen un impacto en las relaciones internacionales, porque los sistemas internacionales funcionan como bases, pasos comunicantes. Hay que recordar que la Unión Europea estuvo observando la situación en Venezuela y que hizo un informe muy delicado donde se relacionó, relacionó, por ejemplo, la falta de independencia al poder judicial. Y entonces, todo el dossier grande de Venezuela en muchos temas, como la falta de independencia, la falta de elecciones del poder judicial, como la falta de elecciones libres y con estándares internacionales de participación de la ciudadanía, pues tienen impacto no solamente en Naciones Unidas, sino en el resto de las organizaciones multilaterales, en donde un estado como el de Venezuela tiene muchísimo interés para legitimar su calidad como miembro de la comunidad internacional. No puede vivir en un estado aislado de la comunidad internacional. ¿Y qué pasará si realmente entre esas recomendaciones está esta de crear condiciones reales para una elección libre y justa y el régimen no cumple? En términos del examen periódico universal, deberá haber un informe previo antes de los cinco próximos años y habrá una nueva evaluación dentro de cinco años. O sea, es un informe que se produce cada cinco años. Pero el hecho de que aparezca esta recomendación, como te digo, tiene impacto en otras instituciones, tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde también hay un debate sobre Venezuela. El hecho de que en el EPO aparezca esa recomendación específica de varios estados fortalece el expediente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Llevará también a que la OACNUD sea mucho más incisiva en la solicitud de garantías o estándares internacionales para elecciones en Venezuela. Llevará a que la Unión Europea, dentro de sus argumentos, replantee que ha sido una de las recomendaciones del examen periódico de varios estados. De hecho, la Unión Europea, muchos estados miembros de la Unión Europea reiteraron ese tema, así que fortalece muchísimo más la posición de las instancias internacionales, digamos. Hay que ver las instancias internacionales como espacio de presión sobre estados que no son democracias, como la situación en Venezuela, para que se den pasos hacia el avance y las garantías de la situación de uno, por parte de quienes detentan el poder para avanzar hacia una situación de mucha mayor apertura, pero también son un respaldo, y esto es importante, a la lucha de los venezolanos y las venezolanas por los derechos a unas elecciones libres en el país. Entonces, por supuesto que no solamente hay que verlo también como una contribución desde afuera para generar mayor legitimidad y protección a quienes reivindican la democracia en el país. Ahora, yo le pregunto, Calixto, si no cumplen con estas recomendaciones, sea en esta materia, en materia política o en materia de derechos humanos, ¿hay algún tipo de sanción que se puede imponer o se hace a través de estos otros organismos como, por ejemplo, la Alta Comisionada de Derechos Humanos o otros organismos de derechos humanos en el país? Reitero, si no cumplen con lo recomendado, ¿qué pasa con estos estados, en el caso de Venezuela, con el régimen de Maduro? ¿Qué pasa si no lo cumplen? En términos del examen periódico universal, evidentemente es un mecanismo basado en el principio de buena fe, que es uno de los pilares fundamentales del derecho internacional. La comunidad internacional sabe que no tiene policías internacionales, que no puede intervenir en un estado y que se basa en el hecho de que los estados deben cumplir de buena fe, que es uno de los principios medulares del derecho internacional, que es la Convención de Uriena sobre el Derecho de los Tratados. Entonces, en términos del examen periódico universal, hay que recordar que es un examen hecho entre pares, es decir, entre estados miembros de las Naciones Unidas que se igualan, que se analizan en términos de igualdad. Por lo tanto, el estado se compromete, por eso es que las acepta o toma nota, que son las dos posibilidades, pero no puede rechazarlas. Ningún estado puede rechazar las recomendaciones hechas por sus padres. Entonces, tú te imaginas que la falta de cumplimiento tiene un impacto en la legitimidad del estado venezolano frente a cada uno de los estados que ha hecho recomendaciones y frente a los cuerpos de Naciones Unidas, a los diferentes organismos de Naciones Unidas. Pero ya el nivel de coerción obviamente está en otra parte. Por eso el estado siempre ha puesto el interés en el examen periódico universal. Ha sido una de sus banderas para decir que ese es el camino para llevar la situación en Venezuela. Un examen periódico universal que es hecho entre pares y que se basa en recomendaciones. Y su objetivo es descalificar la posibilidad de mecanismos de monitoreo y de investigación. Tanto de una oficina más fuerte de la alta comisionada para los derechos humanos, la señora Bachelet, que ya tiene presencia, pero que puede tener un mandato mucho más fuerte, del que tiene actualmente, es un mandato que se debe negociar, como de la misión de determinación de los hechos, que también tiene un mandato muy fuerte en términos de investigación y de producción de informes. No hay que olvidar que se mencionan nombres propios en el informe de la misión de determinación de hechos. Y, por supuesto, todo esto tiene efectos en la CPI, tiene efectos en el debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tiene efectos en las posturas de la Unión Europea hacia Venezuela. Claro. Por lo que logro entender, entonces, Calixto, es que sí, el Estado venezolano debe tomar y aceptar estas recomendaciones, buscar cambios. Lo que pasa es que a veces, a los efectos, digamos, en el ejercicio como tal, del día a día, en la práctica, pues pocas veces vemos que hay cambios sustanciales, por lo menos en Venezuela, ¿no? Es difícil ver esos cambios, ¿no? Cada día vemos que esto incluso pasa y pasa y no ocurre nada. No sé. De pronto es un sentimiento quizás muy particular el que tengo y quizás alguno comparte conmigo esto. Sí, pues por supuesto los cambios en países en crisis como la situación de Venezuela y en cualquier otro país con regímenes autoritarios o carencia absoluta de estándares democráticos como independencia de los poderes, independencia del poder judicial, los cambios se dan desde adentro sustancialmente. Pero es importante decir que sin una comunidad internacional comprometida en el tema de derechos humanos y analizando y poniendo presión en la medida de las posibilidades que permiten los sistemas internacionales, esa lucha en muchos pueblos estaría completamente olvidada, no aparecería en los debates internacionales y sobre todo quienes movilizan y quienes toman el riesgo de asumir la responsabilidad de procurar los cambios estarían muchísimo más desamparados. Por ejemplo, en el Consejo existe un mecanismo que es el mecanismo de represalias contra personas que acuden a la ONU en donde venezolanos y venezolanas son mencionados cada año por parte del Secretario General de Naciones Unidas como por ejemplo el caso de la jueza Afyuni que ha aparecido por menos durante cuatro años en ese tema. Aquí hay un comentario que me llama mucho la atención y dice alguien aquí Cuba ha recibido estas recomendaciones por 25 años o desde hace 25 años y las cosas en Cuba están igual o peor, ¿no? Sí, por supuesto. Vuelvo al punto anterior. Creo que la movilización en Cuba que se ha acentuado en los últimos años también es posible gracias a que los actos de ataques a activistas en sus derechos fundamentales pues tienen un precio que pagar en escenarios internacionales. Entonces creo que hay que ponerlo en esas dimensiones y valorarlo de esa manera. El trabajo de las instancias internacionales está justamente en garantizar que quienes luchan por la mejora en la situación de derechos humanos en un país o por la recuperación de la democracia cuenten con apoyo y visibilización y estados acompañando en sus pronunciamientos y eventuales efectos también en otros aspectos como las relaciones comerciales con los estados responsables de estas violaciones a derechos humanos. Entonces, claro que hay una suerte de efecto de fortalecimiento de activistas por la democracia y por los derechos humanos en países con regímenes autoritarios. Agradecido, Calixto, por estos minutos. Gracias. Fuerte abrazo a Calixto Ávila, es abogado especialista de derechos humanos desde Bruselas, en Bélgica, además es representante del equipo de PROVEA allá en esa nación. Fuerte abrazo y gracias, Calixto. Calixto, 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 por estos minutos. Gracias.